El licenciado Socre Camilo González, encargado de la farmacia en el Hospital Público del municipio de Tenares, desmintió este jueves la denuncia hecha por las enfermeras de que en ese centro de salud no existen medicamentos. Afortunadamente, nuestro hospital siempre ha sido, la dirección siempre ha sido muy diligente en cuanto al sufrimiento de medicamentos. Principalmente, como tú puedes apreciar, el flujo de medicamentos en cuanto al cuadro básico y los medicamentos también controlados que yo como farmacéutico graduado mantengo, se mantiene un permiso de drogas narcóticas aquí, en este hospital. Y yo creo que nunca hemos tenido, sí a veces los hilos, pero son suplidos por la dirección que se compra en el nivel privado. Rosa Burgos, del Departamento de Recursos Humanos, se refirió a las vacaciones que se le otorga por ley a los empleados que fueron criticadas por las enfermeras que tienen un paro de 72 horas en dicho centro de salud público. Después de haber cumplido los 10 años, le tocan 20 días. De 10 a 14, 25 y de 15 años en adelante, le tocan 30 días. Nosotros trabajamos en base a la ley. Te otorgarle los 30 días que ella demanda, entonces estarían incumpliendo la ley, entiendo yo. Claro, claro que sí. Si antes de los 15 años llevamos 30 días, estamos cumpliendo la ley. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.